Elados Tío Andino, Casa Blanco, La Casa del Peinador, Conservas Puglisi, Timoteo y Semanario de Todo presentan el programa número uno del básquet por televisión, Tiempo de Básquet, con la conducción de Chiche Furman. ¿Cómo no vamos a poder ser como actividad capaces de conseguir el presupuesto que un club sí puede conseguirle un técnico? Si vos me decís, yo intuyo que mi último partido en la selección, por lo menos en esta etapa, fue en España. No, yo entiendo que las autoridades van a saber elegir el entrador que... ¿Y si lo es Lama, quién? Bueno, Hernández, ¿no? Es un... Tener en la Argentina un entrador medallista olímpico y todo lo otro realizado en el recorrido de la carrera de él, es un privilegio. ¡Mirá, Gonzalo 23! ¡Tiempo 10 y viene del programa de Liga Nacional en la Ciudad! Y le damos las múmulas noches al licenciado... ¡Oh, Hernando Rodón! ¿Cómo le va, Chichi? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Verne? Una nueva entrega de Tiempo de Básquet, el programa número uno de Básquet de la televisión. Del 99 que estamos, y cuántas cosas, siempre uno no tiene cosas para decir y... Porque comenzamos con los encuentros de Peñarol. Sí. Un Peñarol que enfrentaba... A la gimnasia de Comodoro, primero. Una noche que se presagiaba especial y que finalmente lo fue. Ingratamente especial, ¿por qué? Porque Peñarol perdió frente a la gimnasia de Comodoro, pero especial porque Leo Gutiérrez se convirtió en el máximo triplero de la historia de la Liga Nacional, llegando a 1946 y superando a Eduardo Dominé. Triple, que a los instantes ya estaba en el Twitter del programa. Exactamente. Y en el Facebook. Siempre ahí. ¿Dónde? ¿Sí, no? Siempre el primero. Y un partido donde el 74-68 a favor de Comodoro, en el juego en sí, termina dejando muchas dudas por lado de Peñarol. Exactamente. Te digo, Chiche. Tres puntos de Zaddy, cero de Fischer, seis de Boquia, once de Leo y siete de Leiva. 27 puntos de los titulares, con el extranjero jugando apenas 10 minutos. ¿Qué pasa con el extranjero de Peñarol? Jugó al primer tiempo, como decís, nueve minutos y pico, y luego no ingresa. Exacto. Creo que no pasa solamente por él. Pero en el partido en sí, lo gana Comodoro sin clansy. Que creo que fue excesiva la doble falta técnica. Se va expulsado el extranjero como titular y una de las piezas claves de gimnasia de Comodoro. Y Comodoro, con la aparición de Santiago, escala en el final con un par de triples, termina quedándose con el partido, como vos decías, 74-68. Escaló en los minutos finales hacia el triunfo el equipo de Comodoro. Pero, Leiva, creo que demasiado tiempo sentado, sin clansy, hubiese sido más que importante, ya que no está un 100% físicamente bien Martín Leiva. Sí, todavía, recordemos, está volviendo de subvención en los partidos que juegan. Pero, si es por el tema de los tiros libres, que no está en los últimos minutos, pero algunos minutos más tenía que haber tenido en cancha. Y también Mazzarelli, que fue de los mejores de Peñarol. 20 puntos desde el banco. Más allá de un lanzamiento más seleccionado, creo que el cambio, yo realmente no lo entendí. No, y lo que yo pensaba es, si vos tenés un partido parejo, con una ofensiva que no viene bien, y que, como repasábamos, hacen pocos puntos los titulares, si no tenés un extranjero que agarre la pelota en el final, se te va a complicar sí o sí. Sí, y hablo de lo que me llama la atención, de por qué no Fischer. Para luego, en un partidazo, Peñarol le gana obras. Sí, se recupera de una gran forma el equipo de Fernando Rivero, ganándole hasta ahora mejor equipo de la competencia, de principio a fin, sin dejar dudas. 86 a 76. Sí, sí. Con un Peñarol, con una muy buena defensa, con un Gutiérrez goleando. 22 puntos. Con un Gutiérrez con inteligencia posteándose, y con un Mazzarelli que está encontrando su lugar en el equipo, en sí, en el plantel, en el juego que se está adaptando a la categoría. Y la rotación fue muy buena por parte del entrenador, y todos los jugadores en mayor o menor medida rindieron. Tenemos notas de este partido, pero lo vamos a ver en un próximo bloque. Bien. Ahora vamos a mostrarte el triple de Leo Gutiérrez. Leo Gutiérrez decía en el partido anterior que iba a pasar por Sangucheto. Claro. Para tener mejor efectividad y Sangucheto, que tiene la mayor prioridad, son los mejores triples de la ciudad. Muy rico. Que a través de Sangucheto te vamos a mostrar el hombre récord en triples, en títulos. Es el mejor jugador, el más importante en la historia de la Liga. Es el símbolo de la Liga Nacional. 1946, triples ha convertido Leo Gutiérrez en su carrera. Casi tantos como los que hemos comido entre vos y yo, hablando de los triples de mí. ¿No es 1946? Yo perdí la cuenta, te digo. Bueno, bueno, pero bueno, pues eso es por la variedad que hay en Sangucheto. Exacto. Pero bueno, pero ahí en Rack el tiempo de Leo Gutiérrez, nos vemos. En tiempo de básquet. No, no, sino. ¡Sangucheto! ¡Sandwichería, tartería, sándwiches de miga, servicio de lanche. Arma tu ensalada y sándwich a tu gusto. Salta 1731. Delivery 473-7744. Sanguchetto. Calidad y servicio. En electricidad e iluminación, nuestra experiencia a su servicio. Casa Blanco te ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio. Casa Blanco. Desde 1941, parte de tu vida. Alimentos Naturales. Alimentos del Mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Perfumerías en la Casa del Peinador. 40 años al servicio de la belleza. Horario corrido en sus cuatro direcciones. La Casa del Peinador. Tu perfumería. Tiempo de hablar de Quilmes. Un Quilmes que enfrentaba a Comodoro y fue un partido más que parejo. Muy, muy equilibrado el partido. Un gimnasio de Comodoro que venía de ganar la Peñarol. Que le plantó durísima resistencia a un Quilmes que tuvo la vuelta de Diego Romero y de Federico Marín. Y que lo termina ganando 79 a 77 con una aparición impresionante de Luca Vildosa en el cierre. Con varios triples tomando resoluciones ofensivas. El pibe que juega de base y que tiene un futuro impresionante. Aunque también disfrutamos de su presente. Y el equipo de Lando Ramela que termina de volcar el partido a su favor. Y ganarle a gimnasio de Comodoro, como decíamos, 79 a 77 para conseguir otro triunfo en el Once Unidos. Un Quilmes que en el último bloque vamos a estar mostrándote lo que aconteció anoche ante Obras. Y un Quilmes que vos nombrás a Vildosa. Y es uno de los jugadores que nombra a Lamas. Nombra a muchos jugadores que tienen que ser el recambio o parte del plantel de la selección. Y Luquita es un jugador con proyección, con muchísimas condiciones. Y la rompió frente a gimnasio de Comodoro. Anotó 20 puntos con 4 de 8 en triples. Les metió 3 en el último cuarto y el equipo tiró 4 de 16 desde larga distancia. Es decir que el pibe fue el único que tuvo certeza en sus manos. Una buena defensa de Quilmes en las últimas pelotas. Y Clancy, que es el as de espada de gimnasio de Comodoro, erra dos tiros libres y después un doble sencillo de abajo del aro. Y termina entregándole el partido a Quilmes. Pero qué mal le puede pedir a Clancy. No, hace de todo. Obviamente se fajó. Con Romero, con Galici, con el colorado Wolkowicz. También con Maciel ahí en una de las últimas horas cuando Romero puso un equipo bajo para... Maciel, Maciel sin perdirne. Maciel sin perdirne fue determinante. Fue muy importante el ingreso de Maxi Maciel en este partido. También importante de Diego Romero. Y en el goleo 20 puntos de Walter Baxley, el escolta titular extranjero. Y 14 de Junior Sequeira. Los rompimientos de Junior Sequeira. Los rompimientos de Junior Sequeira. Un Sequeira que está teniendo una temporada muy buena. Y apuntalando obviamente a Luca Bildosa que en la noche del partido frente al gimnasio de Comodoro se terminó llevando todos los aplausos y todas las ovaciones. Qué tres bases que tiene Quilmes. Porque agregale a Bruno San Simón y que es el base de la Selección Argentino 19. Exacto. El Chul de San Simón y uno de los reclutados. Y agregale también guarda que está por volver Lucas Ortiz. Que también puede jugar de base. Que también puede jugar de escolta. Y que es un jugador que le va a dar una mano muy importante a Quilmes. Pero ponelo de escolta. Bueno. Pero también tenés a Provenzal. Que es parte del plantel. Puede conducir también Lucas Ortiz. Y la noticia es que está entrenando a la par de sus compañeros. Después de una larga inactividad. Estamos cerca de volverlo a jugar. Regresamos con más. Tiempo de básquet. Vuelve. Tío Andino. Helado artesanal. Los más cremosos. Los más grandes. Los más ricos. Tío Andino. Avenida Independencia 3836. Güemes 3301. Esquina Roca. Y Avenida Constitución 6592. Tío Andino. Le da sabor a tu vida. Timoteo. Pizzería restaurante. Timoteo. Avenida Constitución. 5371. Teléfono 471-1990. Seguimos en Facebook. La indumentaria oficial de Peñarol. Conseguila en Atlantic Sports. Avenida Independencia 3131. Mundo Deportes. Empanadas La Riojana. Desde 1984. Produciendo excelente calidad. Jamón y queso. Humita. Y las de carne. Las más jugosas de la ciudad. Las Heras 2450. Continuamos en tiempo de básquet y realmente, licenciado, estamos llenos. Estamos llenos de básquet. Yo estaba pensando que vos te quejas del calendario, de la seguidilla y qué sé yo, pero metimos viernes, sábado y domingo. Somos un equipo y vamos a explicar por qué, ¿no? Porque luego de los partidos, estuvimos el viernes, después del partido del peleador. El sábado, luego de la derrota de Unión por el provincial de Clubes. Y el domingo, luego del triunfo de Peñarol ante Obras. Sí. Luego de los partidos hicimos lo siguiente. Fuimos a... A la Sabor Creollo de la ciudad. Si uno dice Sabor Creollo, dice La Morocha. Espectacular. Muy bueno. Pez, parrisa libre y además, por ejemplo, una de las especialidades más que recomendable es matambre a la pizza. ¿A dónde está? Porque podés agregar algunas cositas. Ah. Más anchuras y demás. Es según como vengas. Y a esa... A San Luis o 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 a San Luis. Y donde la gente quiera. Era más o menos la ciudad de La Morocha. Sí. Luego del siguiente partido. El sábado, después de Unión. Realmente... Porque estuvimos primero con... Haciendo una picada, esa picada de tres pisos. Sí. Que tenía la loquita. La loquita. Que Roló estaba loquito. Sí. Fue espectacular. Y la otra que tomó, porque acompaña. Sí, sí, sí. Como no, ahí está ahí. Somos varios, somos varios. Ahí te tomás los mejores tragos de Mar del Plata. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Con fruta. Que quiero una para mi casa. Vio la cerveza tirada. Le vamos a pedir al amigo Leo Fruta que nos regale algo. A ti me gusta que me tiren. La cerveza tirada. Sí, sí, sí. Con espuma. Realmente. Es otro sabor, sí. Pero hay algunos que toman sin espuma. La cerveza es con espuma. La cerveza es con espuma. Bueno, porque primero estuvimos picoteando. Sí. Y luego nos quedamos hasta altas horas. Sí, escuchando buena música ahí con el amigo Leo Flota, con el barman. Y con los tres. Y usamos que después ya es tipo barro. Para la próxima, pruebe la caipirosca de maracuyá. Para la próxima. Anote. Anote ahí. La anoto. Muy rico, muy rico. La maracuyá verdadera. Y cuénteme, cuéntele a la audiencia, a la teleaudiencia, porque veo que están los... Los montaditos. ¿Qué son los montaditos? Los únicos montaditos de la ciudad. ¿Y la loquita? ¿Dónde sino? Tenés que ir a la loquita, allí en Córdoba, esquina Alvarado, y probar los montaditos de Bondiola, Serrano y Tomás. ¿A vos cómo estás? De la mesa del pollo. Pero no se está los gustos. Yo me estudié la carta de memoria, chichita. Me estudié la carta de memoria, chichita. Yo quiero esa... ¿Dónde sino? La torre. Esa torre de cerveza. La torre. La quiero, quiero una para mi casa. Anote. Para Chiche, la torre. Gambretita, la torre de cervecita. Bueno, para luego, el domingo, luego del triunfazo peor, un gran partido de obras, estuvimos en la mejor pizzería, en la mejor pizza de la ciudad, si decimos mejor pizza, pizzería de la torre, estuvimos en Timoteo. Timoteo. Realmente, en Alberti, institución, estuvimos en Alberti. Realmente, qué pizza, qué variedad, qué calidad. Muy buena, muy buena, la mejor. Pero ahora, ¿cómo está el tiempo de gastronomía? Tengo un amplio chiste que no puedo más. ¿Dónde vamos a ir? Ya vamos a ver. ¿Vamos al corte? No, ya vamos a ver dónde vamos a ir hoy. Ahora es tiempo de notas. Porque si nada, este bloque fue el tiempo de gastronomía. Sí, sí, sí. Y vamos a escuchar. Vamos a ponerle algo de básquet. Claro, la palabra de Luchito Mazzarelli. Bien. Julio Lama, pero hablando del partido en sí. La parte jugosa, hay que esperar. Aunque también es jugosa. Como las empanadas de la Riojano. Como la más jugosa del ciudadano. Cabecío de Chino Luna. Bueno. Y Ale Constat. Que tuvo un muy buen encuentro también. Bien. Estos tres protagonistas, los escuchamos, los vemos. Igual, me miran a dónde. Es tiempo de bastante, si no. Un gran juego de Perón esta noche. Sí, sí. La verdad que pudimos revertirlo el otro día. El otro día defendimos bien, pero faltó fluidez en ofensiva. Hoy creo que crecimos bien en los dos costados. A partir de la defensa, porque en el primer tiempo lo dejamos en 31 y eso es muy importante. Así que, bueno, nos hicimos fuerte atrás y adelante fluyó. Y tuvo una gran noche Leo y la verdad que lo supimos aprovechar bien alimentándolo. Y por suerte los pudimos sacar. Con la revolución también viene el banco suplente porque hoy todos rindieron. Sí, sí. Estamos para eso. La verdad que el banco suplente está para aportar intensidad. El gol se hace falta. Defensa. Y bueno, lo principal es aportar intensidad. Y creo que lo hicimos bien. Ojalá podamos seguir haciéndolo con Ale 10, con Ale Constat, Franco. Y bueno, ojalá podamos seguir aportándolo al equipo. ¿Y vos? Sí, bueno, yo también. No me gusta mucho hablar de mí, pero bueno. Pero vos amonándote a la línea en sí, encontrando tus lugares en el plantel, inclusive. Sí, sí. Saludo mucho a mis compañeros y al Turo que me dan mucha confianza. Leo, Martín, me dan confianza para que tire. Y ya sintiéndome recordado por ellos y el técnico. La verdad que me siento con mucha confianza. Y bueno, saludo todo a ellos. Ojalá pueda seguir rindiendo así y aportarle al equipo. Y hoy es el conocimiento de la gente. Sí, sí, la verdad que es lo más lindo que te reconozca la gente. Más acá en el poli, Peñarol, tres campeones. Un montón de gran pelota. La verdad que es algo hermoso para mí. Ojalá puedas seguir dándole victorias a nosotros, al equipo, a la gente. Uno se pregunta, ¿no? Hoy Peñarol, de 1 a 10, ¿en qué puntaje está? Porque falta la regularidad. Partido como este, dan para decir, se está para más. Sí, sí, hoy yo creo que jugamos un 9, porque ellos son candidatos también. Y hoy jugamos 9. Pero regularidad, ya está de tener razón, nos falta regularidad defensiva, más que nada, para hacernos fuerte adelante. Así que, bueno, tenemos que trabajar día a día para encontrar esa regularidad y seguir adelante. No, Peñarol, veamos un tiempo de básquet. ¿Por dónde si no? Julio, ¿te encontraste con la mejor versión del Peñarol desde que comenzó la Liga? Pues, no lo sé eso. Posiblemente jugaron mejor que nosotros y manejaron el partido durante todo el desarrollo. Nos ganaron bien. Y, bueno, nosotros tenemos que aprender de las cosas que sucedieron hoy. ¿Por qué pensás que se dio el juego de esta manera? O sea, era como que tuvieron aproximaciones, pero que no terminaban de meterse en el juego de la Liga. No, en principio por mérito de Peñarol. O sea, no hay, no descubrimos nada si decimos que Peñarol en su cancha es un rival dificilísimo. Y nosotros no jugamos brillantemente para poder ganarle en este lugar. Entonces, la principal razón que encuentro es que Peñarol es un equipo muy fuerte, con un montón de recursos de año, que por ahí te juegan unos sistemas ofensivos en el partido en la cancha de obra. Y venís acá y buscan en el cajón de otros usados en otro momento. Lo entran dos días, lo tienen y te lo ponen y te juegan con otra cosa. Digo que es muy completo, tiene muchos recursos tácticos porque el equipo tiene una vida jugando junto. No descubro nada. Y porque, digamos, los grandes entradores que han tenido el ciclo con Sergio tan brillante y ahora que Rivero, que estaba adentro, lo continúa, tienen un montón de cosas que ellos hacen. Y que los jugadores manejan y dominan. Entonces, si bien hay algunas caras nuevas, se meten en la dinámica del equipo. Y bueno, entonces, los líderes del equipo dieron la cara. Con Leiva Peñarol es su mejor versión. También, si le faltara a Gutiérrez, también lo extrañaría, obviamente. Entonces, cuando jugamos en nuestra cancha sin Martínez, ellos estaban muy perimetrales. Y ahora, con él bajo el aro, tanto en defensa como en ataque, tienen el equilibrio que necesitan. ¿Buen jugadores de Peñarol? Sí, sí. Veníamos una derrota que valió mucho por ser en casa y, bueno, y por cómo se jugó. Y hoy encontró un rival muy duro. Sacaba un partido adelante con una buena ventaja. Así que, muy contentos. ¿Está costando encontrar el equilibrio en juego en sí? Sí. Contra Comodoro, la verdad, nos costó mucho tener orden. Hacer un pase extra, buscar el mejor ubicado. Hoy creo que se hizo mucho mejor. Y, bueno, creo que es el trabajo. Acá es lo único que cuenta. Y, bueno, vamos a seguir trabajando. Hoy se dio un paso para adelante y, bueno, hay que seguir por este camino. Hoy se puede decir que todo el partido fue de Peñarol en sí. Más allá de una aproximación de obras, nunca se puso en juego en sí obras. Sí, creo que se jugó lo que Peñarol quería. A nuestro ritmo, por prácticamente casi todo el partido. Así que, bueno, muy contentos por eso porque la verdad que no habíamos podido lograrlo a lo largo de todo un partido desde que arrancó la liga. Sí, por momentos. Pero, bueno, contra un rival que aspira a lo más alto, jugar de esta manera, la verdad que nos pone contentos y nos ilusiona. ¿Vos en el personal, Ale? Contento, primero que nada, porque se ganó. Después, bueno, entro a aportar la defensa. En ataque intento ayudar poniendo orden, buscando al mejor ubicado. Creo que hoy se logró en el equipo. Creo que porque todo el equipo hizo un gran trabajo, así que contento en lo personal. Si tienes buena clave, ¿cuál fue la defensa? Sí, sin duda. Creo que durante los 40 minutos fuimos muy agresivos en la defensa, se cumplió con el plan y salió bien. Así que sí, sin duda la clave fue la defensa. ¿En lo Peñarol? Vivimos un tiempo de básquet. ¿Dónde si no? Hay un nuevo tío en la familia. Tío Andino, helado más café. Un lugar confortable donde podés disfrutar de nuestros helados artesanales, más grandes, más sabrosos. Tomarte un café, un licuado, una gaseosa. De gustar de un tostado y una torta helada. Helado tío Andino, más café. Güemes 3301, esquina Roca. Frente a la Plaza del Agua. Helado tío Andino, más café. Ahora, más que nunca, helado todo el año. Disfrutad de los mejores montaditos, tapas, tacos y nuestra gran picada en La Loquita. Gran variedad en cócteles, tragos y cervezas. Cocina abierta hasta las 4 de la madrugada. La Loquita Bar, Córdoba, esquina Alvarado. Más de 15.000 clasificados y cientos de anuncios comerciales todas las semanas. Semanario de todo. Nunca sabés cuándo lo vas a necesitar. Asador Criollo La Morocha. Variedad en carnes y achuras. Amplio salón con espacio infantil. Un lugar especial para compartir en familia. Abrimos de martes a viernes al mediodía. Sábados, mediodía y noche. Domingo, mediodía. Asador Criollo La Morocha. Sinónimo de calidad. San Luis, esquina Avellaneda. Librería Keops. Los mejores precios en artículos escolares. En Keops encontrás todo lo que necesitas para el cole. La mayor variedad y los mejores precios. Independencia, esquina Avellaneda. Keops. La librería de las esquinas. Rincón Chico. Tapas para empanadas y pascualina. Criollas y de hojaldre. Venta por mayor y menor. Rincón Chico. El sabor de la masa. Pedidos al 62-62-214. Lo único, Chico, es el precio. Y anoche, Quilmes le ganó obras. Y lo ganó Chiche porque hizo 84 puntos y porque recibió 72 por parte de obras. Una gran gestión defensiva del equipo que orienta a Leandro Ramela. Y en ataque, un buen porcentaje en triples. Tiró 26 y metió 11. Y comandado otra vez en el goleo por el extranjero Walter Baxley. Además del acompañamiento de Junior Sequeira y Luca Bildosa. También una buena tarea de Diego Romero en el poste bajo. Con 13 puntos y 7 rebotes, decíamos, de Baxley. Hizo 22 puntos. Sequeira 13. La misma cantidad que el pibe Bildosa que otra vez tuvo un gran partido viniendo desde el banco. Y en formato de clip, play, rec y algunas frases, nos vamos con esto. No tenemos más tiempo. Sí, sí, la despedida. Hasta el próximo miércoles. La nota, la nota la semana próxima y prestar mucha atención porque da muchísimo calma. Atentos a las declaraciones de Julio Lamas. Nos vamos con el clip. Nos vemos en el contorno la semana próxima. Chau. Y gracias por el viernes. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, creo que el primer puesto hoy con eso, nosotros, más allá de eso, necesitamos estar bien duro acá atrás, en defensa, en nuestra casa, cuidar lo que es la localía, que es fuerte, con toda esta gente, y lo hicimos jugar incómodo, el equipo juega bien al básquet, así que, y ofensivamente tuvimos paciencia, ellos cambiaron mucho tiempo la defensa, y fuimos inteligentes, encontré los pases, y cuando se nos cerró un poco el aro, seguir defendiendo duro, para poder atacar tranquilo después. Tenemos que repetir lo mismo afuera, para consolidarnos como equipo, y formándonos, y uniéndonos más. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!